Música Los 5 sentidos del cuerpo humano Los seres humanos poseemos 5 sentidos tradicionales, pero ¿qué significan sentidos? Los sentidos es la capacidad de algunos órganos o parte de nuestro cuerpo para poder percibir sensaciones. Vamos a aprender cuáles son esos órganos o partes del cuerpo, además de qué tipo de sensaciones son las que perciben. Sentido de la vista o de la visión Es la capacidad de detectar las ondas electromagnéticas dentro de la luz visible por el ojo e interpretar por el cerebro la imagen. Gracias a nuestros ojos podemos ver todo lo que nos rodea y distinguir sus formas, colores, tamaños, si están lejos de nosotros o si están cerca. Sentido del oído o de la audición Es el sentido de la percepción de vibraciones del medio, que oscilan entre 20 y 20.000 Hz. A través del oído nos llegan los sonidos del exterior, como la música, el ruido de los coches o el canto de los pájaros. Algunos ruidos son hermosos y nos hacen tener diferentes sentidos de ánimo. Algunos otros tal vez nos molestarán, pero realmente es una experiencia hermosa poder oír. Sentido del olfato o del olor El olfato está en nuestra nariz, por ella se cuelan olores, a veces agradables, como el que desprende un delicioso pastel recién horneado. Y algunos otros son olores realmente horribles, apestosos, que nos resultan molestos. Sentido del gusto o del sabor Es bien sabido que existen por lo menos cuatro tipos de gustos. Los cuatro receptores bien conocidos detectan lo dulce, lo salado, lo amargo y lo ácido. Este sentido se encuentra en nuestra boca, para ser más preciso en nuestra lengua. Y nos permite distinguir todos estos sabores y poder deleitarnos con los alimentos. Y así decidir si nos gusta algo o no. Sentido del tacto Usualmente este sentido se simboliza con las manos, porque son nuestras extremidades y porque son sensibles a las diferentes sensaciones. Pero en realidad toda la piel de nuestro cuerpo puede sentir las diferentes cualidades de los objetos. Como son los objetos que son suaves, los que son rugosos, duros o blandos. Ahora que ya sabes cuáles son los cinco sentidos, repasémoslos por última vez. El primero es el sentido de la vista Número dos, sentido del oído Número tres, sentido del olfato Número cuatro, sentido del gusto Y por último, el sentido del tacto Ahora sí estás listo para continuar con la siguiente lección.